Música 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 Bien usted Estoy haciendo una house para un gallinerito para pichar pollos Pero lo veo medio preocupado, porque? Ya no hay que hacer para toda la la irrigadora y ya y ahora tengo que ver donde consigo una Y el inversor, no es que usted tenía un inversor Ah si, el inversor también se me aparató Y por qué no va a copiar y ferrotería para que termine esto Usted sabe que si Usted no podría ser mejor de marcarme el número para llamar Claro, claro porque ellos le traen todo a usted hace poquito yo fui y están con muchísimos materiales de aquí lo voy a marcar Aló, buenos días, gracias por llamar a ferrotería de materiales Copeagri, igual te le atiende Buenas, Copeagri Correcto, para servirle, ¿en qué le puedo ayudar? Si No es que se me desfregó este el inversor y una miradora que tengo Ustedes no me podrían ayudar De hecho, aquí tengo un inversor Furious que es un inversor de 180 amperios que también tiene que puede soldar en TIC nada más es de conseguirle la antorcha Para uso doméstico está excelente y para lo que usted necesita, ni se diga está sobrado en capacidad Después, tengo este combo de una miradora y un taladro que es marca Gladiador que van con un año de garantía En este momento está saliendo para $31,650 En este caso, usted ocuparía la miradora para cortar y el taladro para atornillar el techo y lo demás También tengo otra marca de invertores Tengo Red Solder Tengo JASIC pero ya sea un tema de uso profesional Pero para lo que usted requiere con este Furious que le estaba hablando anteriormente con este está excelente ¡Qué bueno! Y ustedes pueden venir a mi casa ¡Qué bueno! Gracias Correcto, correcto Más bien que la pandemia que las restricciones de la pandemia no restrinjan sus sueños y usted pueda realizar todos sus proyectos Nosotros tenemos un sistema de pick-up o de envío de mercadería también con las cuales usted puede contar hasta también puede cancelar en el momento que se hace su entrega ¡Pepa! ¿Qué le dije yo a usted? ¡Eso es exactamente lo que usted necesitaba! ¡Más con este virus! ¡Así se me cuida! Y va a poder terminar el gallinero ¿Qué le parece? Todo en copiagra y segretería, ¿verdad?